¡Suscríbete al canal! 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 Cuando lo digo que Jujuy tiene todo un poco, es increíble la variedad de alternativas que hay y los distintos climas y vegetaciones, pasamos de la yunga a la quebrada desértica con los cerdones la verdad es que es una maravilla y ahora estamos acá en la quebrada termal es una terna que quedan pasando la Hotel Reyes, ahí nomás hay una central eléctrica y pasando la central eléctrica ahí está este complejo de termas que tiene tres piletas fantásticas una es más chica, una mediana y una grande, la más chica es la más caliente, es muy caliente la mediana es intermedio y la otra es más para nadar, más como un día como hoy así que les recomiendo estas termas, además del hotel que está acá, que es en BMW y otras piletas que están más abajo que son un poquito más sencillas pero bueno, estas son muy recomendables, 400 pesos por persona y tienen acá licuados promoción de, no, 300 pesos un licuado de ananá, pacor, torreuzio, lindo programa siempre mirando lo que hace el gobierno, siempre, siempre es atento ah, me olvidaba, al gobernador de Jujuy, señor Gerardo Morales, por favor saque el cartel de propaganda partidaria que está a la entrada de Jujuy viniendo al aeropuerto, un cartel enorme que nadie puede evitar verlo y eso realmente es una cuestión de poca ética, dejar ese cartel que era solamente para selecciones porque uno tiene que cambiar, consultando y poniéndole límites al estado, a los gobernantes siempre puede haber un insecto, en este caso había un castado muy grande y una araña por ahí también colada, pero bueno, es parte de la cosa, Jujuy es así es muy intenso, hay que aceptarlo, dividirlo y convivirlo este es un contraste de Jujuy, pasamos de un extremo a otro acá, relámpagos acá y sol fantástico y maravilloso acá hasta ahora aprovechamos el sol y después estaremos viendo, contemplando la lluvia desde la galería lo único que falta acá son virtuales, no tuve que caminar en el baño lo demás fue impecable, fantástico, así que muy satisfecho hasta luego, ya está para bien